Es medianoche ya El tiempo se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hoy sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hoy sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso El amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo